La prensa inglesa sigue desmenuzando y a tras días la trastienda de la relación entre los duques de Cambridge y los de sus ex. Y a juzgar por los acontecimientos, las cosas no terminan de arreglarse. Mañana 24 de diciembre, la reina Isabel II va a tener más de 30 invitados en Sandring Can, pero el edificio principal no tiene espacio para tanta gente, así que ha tenido que hacer algunos arreglos logísticos para Kinkate y todos. En años anteriores, los más jóvenes de los Windsor se habían quedado a dormir incluso en algunas de las habitaciones del servicio, mientras que otros habían pernoctado en otras edificaciones menores en Norpol, así que la pregunta que surge ahora es, ¿qué va a pasar con Ari y Megan, Guillermo y Kate? El ideal hubiera sido que los cuatro se hubieran quedado en Almerpol, de la que son inquilinos los Cambridge, a vida cuenta de hasta a unos 3 kilómetros de Sandring Can, y que tiene 10 habitaciones y hubiera sido la ocasión perfecta para limar las perezas. Si es que realmente las hay, porque, como es lógico, no es de esperar que se pronuncien públicamente sobre ello. Pues no va a ser así, según Denne y Lonsunday, que asegura que los sus ex se quedarán en Sandring Can con el resto de invitados, como en una lata de sárdenas, en palabras del mencionado medio. En efecto, hubiera sido un buen gesto que los cuatro hubieran optarán en una casa en la que la familia Windsor, se gastó casi 2 millones de euros en remodelar para que se acomodara el hijo del príncipe de Gales y su mujer. En cualquier caso, esta decisión da más gasolina a quienes piensan que las cuñadas, que provienen de dos mundos completamente distintos, no acaban de entenderse. Un experto en realidad manifiesta que si el año pasado, si estuvieron los cuatro juntos en Almerpol, fue porque invitar a los duques de sus ex a dormir en Sandring Can hubiera sido romper demasiado el protocolo, ya que aún no estaban casados. Ahora ya no hay excusas. ¡Suscríbete al canal!